¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado. Nada, encantado de tenerte aquí. Se está aludiendo mucho en esta historia del escándalo del Barça a si está prescrito, no está prescrito. Habrían prescrito unos años a efectos penales. Habría prescrito las sanciones que están recogidas en la ley del deporte a efectos administrativos. Con lo que estamos viendo, con todo el abanico de años, Jorge, ¿se puede seguir actuando? ¿Hay materia que no está prescrita? Sí, yo creo que hay materia que no está prescrita porque estamos hablando de un delito continuado. Por tanto, el último acto continuado sería el que marcaría la prescripción, en este caso, del delito. Otra cosa es, efectivamente, la prescripción a nivel administrativo de la ley del deporte, que ahí parece ser que, lógicamente, los plazos están prescritos, pero a nivel penal entiendo que el IESACU se marcaría, de alguna manera, el último acto de disposición a partir del cual cesarían las conductas. Por tanto, en mi opinión, sí que hay aspectos para considerar que no está prescrito hasta el punto de que la denuncia de la Fiscalía, esto lo estudian, evidentemente, está sobre la mesa. Por tanto, materia hay. Otra cosa es que, al final, efectivamente, acabemos en un delito o no, pero materia creo que sí. Vamos, que por esa parte, desde luego, las esperanzas de la puerta de librarse, yo creo que son, literalmente, frustradas desde el inicio. Jorge, de los delitos de los que podríamos estar hablando, evidentemente, si se acaban confirmando, ¿se tendría que traducir automáticamente que el club tiene que bajar a segunda? ¿Sería otro tipo de sanción? ¿Qué ocurriría con jugadores, con directivos? Hay un catálogo enorme de penas como persona jurídica. Estamos hablando de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que entró en vigor a partir del año 2010 y establece un catálogo de penas muy elevado. Es cierto que la más grave es la disolución de la persona jurídica o incluso la suspensión hasta cinco años de la actividad. Pero no nos engañemos. Hay otro tipo de sanciones, de multas económicas muy importantes que se pueden imponer. El tema de la pérdida de trofeos, de líneas, etcétera, como tal, no considero que sea una pena que esté prevista en el Código Penal. Sería, a mi juicio, a lo mejor como responsabilidad civil, pero sería complicado que tuvieran caje penal. Pero, desde luego, la disolución como tal ya no es que baje a segunda. Es que si le ponen la pena máxima, la disolución llevaría a que Barcelona dejaría de ser un club. Por tanto, no es que baje a segunda. Es que directamente dejaría de jugar a fútbol. La suspensión pasaría lo mismo. Dejaría de jugar a fútbol por una temporada. Pero, como digo, el catálogo de penas es muy, muy extenso. Y, primero, habría que determinar que, efectivamente, estamos en principio... O pena la presunción de inocencia. Partimos de la base de que Barcelona es inocente. Pero si finalmente se demuestra que Barcelona es culpable, pues hay un catálogo muy grande de penas como para poder, de alguna manera, seleccionar qué tipo de pena es más apropiada en función del deber y del procedimiento. Recordemos que hay muchas declaraciones. Y luego también estaría algo que para mí es muy importante, y es lo que operó en la reforma de 2015, que es el compliance penal. Es un plan de prevención de delitos que, sin duda, el Barcelona tiene, entre otras cosas porque lo instauró a raíz del tema de Neymar. Hace unos años, creo que fue el año siguiente, a aprobarse la ley. El Barcelona no tenía ese plan de prevención, era muy reciente, pero lo implementó sobre la marcha, ya estaba el delito cometido, y eso le sirvió como un atenuante, insisto, a pesar de que ya estaba cometido el delito. Por tanto, si en esa época, en la época del asunto Neymar, ya tenía el plan de prevención, o, lógicamente, lo habrá implementado con el tiempo, lo continuará teniendo ahora. Y eso, en el caso de que, finalmente, siempre desde la presunción de inocencia, se demuestre que Barcelona es culpable, pues, sin duda, el plan de prevención de riesgos laborales, no, perdón, penales, pues, a la excepción de responsabilidad criminal, sin duda, le llevará a una atenuación muy cualificada. Y eso es lo que yo creo que le podría llevar a no disolverse o a no suspender la actividad. Jorge, si tú fueras el abogado del Barça, con las cosas que están saliendo, con las testificales, con los datos que estamos viendo, con los movimientos de retirada de dinero en efectivo, con la falta de una explicación clara sobre cómo se usaba, ¿tú estarías preocupado? Naturalmente, vamos a ver, cualquier persona que se sienta en un banquillo tiene que estar preocupada. Eso es muy típico cuando tienes un asunto en el despacho, cualquier asunto no investigado. ¿Pero esto tengo que estar preocupado, abogado? Pues, evidentemente, tienes que estar preocupado porque te ha llamado como investigado, antiguo imputado, y tienes que ir con un abogado. En este caso, concretamente, pues, efectivamente, las declaraciones de Negreida son muy peligrosas. Aquí no se trata de que queramos condenar a Barcelona ni que haya un complot contra Barcelona, simplemente estamos hablando de hechos que están saliendo en las noticias y que están documentadas. Las declaraciones de Negreida, pues, son muy peligrosas porque hablan de neutralidad, de buscar una neutralidad. Por tanto, eso, per se, significa tratar de influir de alguna manera en el arbitraje, aunque se considere que se lleve razón. La cuestión no es esa. La cuestión es que, si a lo mejor se consideraba que había otros clubes que estaban siendo perjudicados, lo que tenía que haber hecho es irse a la Fiscalía de Canato y presentar una denuncia para lo que ellos entendían que era una actuación fraudulenta en el ámbito de la Liga, pero no tratar de compensarlo con neutralidad. Insisto, aún en ese caso, de que pudieran demostrar que había otros clubes que estaban siendo favorecidos. Entonces, si un árbitro que recibe un dinero, lógicamente, a través de una empresa, y este empresario, de alguna manera, nos cuenta que ese dinero se recibía para buscar neutralidad, pues es para estar preocupado. Claro que sí. Luego podremos intentar buscar las atenuaciones de responsabilidad criminal que se quieran, pero la palabra neutralidad, buscar neutralidad, es muy peligrosa. También me parece, Carlos, muy peligrosa la expresión que se oyó hace una semana referente a que se actuaba en legítima defensa. Yo no sé si esa expresión finalmente va a salir en el sumario. algún testigo, algún investigado lo va a decir, pero bueno, actuar en legítima defensa es peligroso porque si tú estás alegando una eximente de responsabilidad criminal como es la legítima defensa absoluta o relativa, pues estás, de alguna manera, reconociendo la existencia previa de un delito, pero que, lógicamente, está atenuado por esa legítima defensa. Por eso digo que... Jorge, es que hay una cosa que no llego a entender porque a medida que va avanzando, vale, yo doy por hecho que Laporta se va poniendo nervioso, que el FC Barcelona se va poniendo nervioso, pero, vamos a ver, la dirección jurídica les debería estar diciendo mucho cuidado con determinadas cosas. Lógicamente, estas declaraciones que hemos mostrado aquí, que son las de Negreina, no deberían estar dentro de ese equipo de coordinación, pero es como si, yo no llego a entenderlo, es como si el nerviosismo hubiese empezado a calar y estén diciendo cosas que no deberían decir porque efectivamente esa explicación lo hago en legítima defensa. ¿Estás dando por hecho que todo el sistema arbitral iba contra ti o lo consigues demostrar o lo que me estás diciendo es que eras tú el que estabas manoseando el sistema arbitral? Efectivamente, yo opino exactamente lo mismo. Se debería tener, pues, o no declarar o declarar cosas que fueran razonables. Es verdad que todo lo que queda hasta el muro no está en los autos y al final no se va a tener mucho en cuenta. Es como la declaración de Negreira ante la inspección. No deja de ser una declaración fuera del procedimiento luego tendrá que verterla en el procedimiento judicial bajo los principios de inmediación, publicidad, oralidad, etcétera y, por tanto, para que se pueda interrogar y contradecir. Y no podemos decir que será una prueba preconstituida porque, bueno, no ha habido abogados aunque es verdad que era ante un organismo oficial. Es decir, todo eso hay que volcarlo en el procedimiento. Por tanto, finalmente lo que va a importar es lo que se diga en esa instrucción y sobre todo lo que se diga en el seno de juicio oral que es cuando la declaración se transforma en prueba pero es verdad que a pesar de ello se deberían hacer pues unas declaraciones un poco coherentes y sobre todo pues que de verdad demostrasen que no se puede hablar de acusaciones falsas y demás porque, insisto, son declaraciones que pueden hacer pensar lo que piensa la Fiscalía que por eso ha interpuesto una denuncia. En definitiva, al final estamos todos hablando no nos olvidemos de una denuncia que ha interpuesto a la Fiscalía es decir, esto no sale en un número de comunicación sino que hay una denuncia interpuesta a partir de ahí pues todo uno tiene derecho a opinar evidentemente siempre bajo los parámetros del respeto absoluto a la presunción de inocencia y por supuesto a no incurrir en ningún tipo de injuria o calunia pero insisto todo tiene un soporte muy evidente en la denuncia de la Fiscalía. Jorge, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos vosotros. Un saludo.